Hola pequeñas, yo soy Lota y el día de hoy les traigo una reseña de unas brochas que son súper, 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 hiper mega económicas y antes de seguir con este chismecillo, les invito a que se suscriban aquí abajito y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos videíto nuevo y le den like a este videíto así que me callo y hay que comenzar con el video ok, de las brochas de las cuales les voy a hablar son estas de la marca Daro estas las encuentras en las tiendas del centro, son súper económicas aquí abajito les dejo las redes sociales de dónde las pueden conseguir o dónde pueden preguntar para tener un poquito más de información respecto a estas brochitas les voy a estar hablando según el número de las brochas y pues ya, o sea, realmente no como las YouTube ocupan sino por el número, porque así se me hace más fácil no distraerme tanto porque ya saben que de repente como que se me va la canita entonces no sé de lo que les estoy hablando esta viene que es la número 1 y aquí dice abajo su nombrecillo que dice Big Fan Brush y atrás viene información respecto a la brochita algo que noto ahorita después de que ya las ocupé como que algunas sí desprendieron cabellitos entonces yo creo que sí está como que a considerar eso que sí desprenden cabellitos pero por ejemplo esta es súper hiper mega suave esta es la número 1 y es una suavidad total que ustedes no se imaginan la deliciosura que es esta yo la ocupé para marcar mis contornos funcionó bastante bien voy a seguir tratándola a ver qué tal me gusta como para el contorno y si no como para limpiar esta área del ojo o para aplicar iluminador de una manera súper floja y súper grande esta es la brocha número 2 que es para polvo es una brocha que está peludita pero está aplastada está súper bien como para concentrar producto en esta área de los ojos como para ponerlo en pues como más preciso en ciertas zonas y ya después como que voy a abrirlo la brocha también me gustó, está bastante bien e igual es súper, súper, súper suavecita la brochita número 8 esta es la brochita que dice Contour Brush esta yo siento que es a la que más pelitos se le cayeron que es una brocha súper bonita esta me dice que es para aplicar lo que es el contorno es una brocha de doble fibra que personal, personalmente me gustaría más tratarla con base con base siento que dejaría la aplicación muchísimo más bonita muy natural y quiero presentarles a alguien, espérenme ven sabor quiero presentarles a este bebé ay, está lleno de telaraña perdón, quién sabe dónde estaba metido aquí lo torneamos y se llama Sabu ahora vamos con la brocha número 10 esta brocha nos dice que es como para aplicarla a veces si ya, blablabla es una brocha en forma de lengua de gato pero es la primera brocha que yo he probado que yo tengo que es así súper gordita, súper fluffy, súper pesada Sabu, ¿qué estás haciendo? ven para acá, ven lo que me gustó muchísimo esta brocha es para aplicar nuestro corrector la verdad es que se difuminó súper bonito se aplicó muy bien, no se veía parechudo es un corrector en que yo estuve ocupando el de mi aterra es un corrector en crema es en tarro, es bastante pesado y la brocha lo difuminó bastante, bastante bien vamos con la número 12 que es la Angel Folder Brush que es esta brochita esta la ocupé yo para aplicar el rubor es una brochita biselada que por el tamaño que tiene a mí me gusta más como para el contorno me gusta mucho este tipo de brochitas para aplicar el contorno entonces siento que estaría bien de nuevo es una brocha suavecita que me gustó bastante se difuminó muy bien el producto se aplicó bien, se veía bonito y después vamos ahora sí ya con la número 14 que tengo aquí es la Smile Fan Brush esta es igual a la número 1 que les mostré pero esta yo lo que pedí para aplicar el iluminador de mí es una brochita suave es súper 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 bonito me gusta que tiene el practicito este como para proteger la forma y honestamente como que de repente se me agota y empiezo a ocupar brochitas como que cosa como que de abanico para difuminar el iluminador lo cual me gusta se ve como jugosito el asunto entonces también está bastante bien y la única brochita que tengo para ojos es la número 15 que es la Eyeshadow Brush esta brochita yo la ocupé como para aplicar lo que es mi prebase y me gustó bastante es una brocha bastante pachoncita se siente bien si estás empezando a aprender a maquillarte yo creo que sí podrías optar por unas brochitas como estas para ver con cuál te adaptas mejor con cuál te acomodas mejor para aplicarte tus productos y para tener broches de las que tengo aquí que yo siento que yo les recomendaría para que ustedes las compraran yo creo que son las más grandes que es la número 1 la del contorno que yo ocupé que tal vez es como para iluminador porque me gusta mucho como se siente esta principalmente que es la número 8 que dice que es para el contorno pero yo la utilizaría para la base y la de polvo que es la número 2 estas son las 3 brochas que yo siento que valen más la pena de todas las que probé son las que más me gustan comentan por favor aquí abajo si tú ya has probado este tipo de brochitas y si tienes una mascota bebé como yo comentanmelo también aquí abajito ya saben que me ayudan muchísimo 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 si no regalen un like si se suscriben aquí abajito para que les lleguen videitos nuevos me voy a suscribirse a mi canal te escuchamos para que vayan a ver y echemos un chisme y nos vemos en el próximo video mucha suerte